Mira una pregunta muy interesante en el YouTube, Alice Taser, a mi hijo de 18 años le sangra muy seguido la nariz, desde la primaria, o sea que ya lleva como 10 años que le sangra la nariz, pero ahora es más constante, ¿le hará falta alguna vitamina? No creo que le falte ninguna vitamina, no tiene relación con eso, la coagulación cuando está mal es porque los factores de la coagulación están mal, normalmente es por eso, es el hígado, pero en la mayoría de los casos cuando un niño tiene características es porque está comiendo mucha chatarra, no es por el calor, no es porque hizo mucho ejercicio, no es por eso, casi siempre es que está comiendo mucha comida chatarra, eso intoxica el hígado y el hígado es el que sintetiza los factores de la coagulación, todo tiene explicación en esta vida, que no sepan la explicación, eso es otra cosa, pero todo tiene explicación, miren, ustedes saben por qué, por qué el mar es azul, porque los peces dicen blue, por todos tienen explicación, ahora que no sepan eso ya, eso ya es bronca de ustedes, pero eso fue chiste, todo el mundo, ¿por qué el pasto es verde Luis? Porque, no sé, pues ¿quién sabe? Porque los grillos hacen green, green, ah, ya está la explicación, es un chiste, es por la clorofila, y es azul creo que el mar por el plankton, ¿no? Creo, la verdad no sé, no sé, la verdad, bueno, después de estos chistes tontos, Dali, Dali, ¿para qué sirve el nopal y la tuna? Para la diabetes, esencialmente para la diabetes, ¿tienes por allá? Muchas preguntas, muchas, dice aquí Luna Ramírez, para empezar se rió del chiste, y dice, les doy la razón, normalmente es así, en mi caso la pobreza siempre estuvo, y cuando la riqueza entró por la puerta, el amor salió por la ventana, porque mi esposo se consiguió amores aquí y por allá, así es la vida, es que muchos hombres pierden el piso, cuando nunca han tenido dinero, y de la nada, pues les va bien económicamente, pierden el piso, y empiezan a tener amores por todos lados, pero quiero que sepan que esos amores no son reales, porque nada más andan detrás del dinero esas mujeres, entonces no es real ese... Ah bueno, las mujeres que se encontraron con el esposo. Sí, naturalmente, naturalmente, claro, él está haciendo mal 100%, yo no estoy significando, él es el más tonto. Sí, él es el más tonto, nada más estoy, para que la entienda, para que entienda Luna Ramírez que no es culpa de ella, no tiene nada que ver, él se volvió loco, está borracho, intoxicado, de la cabeza, sí, se volvió loco por el dinero, sí, y bueno, conocemos muy bien ese caso, conocemos muy bien ese caso, pero ya se arrepintió y volvió como el perro arrepentido, pero ya no es lo mismo, híjole, yo ahí no puedo dar ninguna opinión, cada quien ahí toma una decisión, está muy difícil, pero es cierto lo que dice que en su caso, cuando hubo dinero, o sea, cuando no había dinero, todos estaban contentos, cuando hubo dinero fue cuando el hombre se enloqueció, y con dinero compró el amor, o trató de comprar el amor, bueno, es que hay hombres tontos, muchos, muchos, es lo que más hay, es lo que más hay, hay muchas mujeres malas y hombres muy estúpidos, es lo que más hay en esta vida, los dos, pero bueno, el dinero te ayuda para pagar, para pagar la renta, el dinero, la comida, la comida se compra con dinero, y cuando no hay dinero, o sea, si tu hijo se está muriendo y necesita una aspirina, necesita ir al doctor, ¿qué le van a decir a su hijo? Hijo, te quiero mucho, te doy muchos besos, pero no tengo para el doctor, no, 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 hay que ir al doctor y con dinero, claro, ¿no? Claro, una emergencia con dinero, y también creo que es muy saludable que las mujeres puedan ganar dinero, porque eso les da una cierta independencia, para que no dependan, pues, del marido, ya sonó redundante, pero aquí está la oportunidad, vendiendo el café lájelo, con eso lo pueden vender, como es el caso de, pues, de ángeles y otros pacientes más, y a su, pues, como son, como son sus propios jefes, pues, pueden trabajar, pueden vender a la hora que ellos quieran, no necesitan estar en una oficina 8 horas diarias y descuidando a su familia, no, están en su casa, le venden a sus amigos, a sus amistades, y ganan muy buen dinero, con un buen producto, porque, eso sí les voy a decir, la gente que prueba el café lájelo, les sirve muy bien, y entonces, pues, les encanta el producto y siguen, siguen comprando el producto, y entonces ustedes, pues, siguen vendiendo y ganan muy buena, muy buen dinero. Además, les digo una última cosa, todo en esta vida, vuelve a regresar, siempre hay nuevas oportunidades, siempre, y la exesposa, el exesposo, el novio, la novia, oportunidades de negocio, la salud, todo se puede recuperar, dinero, negocios, y si perdieron algún amigo, se hacen amigos nuevos, o sea, hay que perder sus zapatos, pueden conseguirse unos nuevos, o sea, se puede, se puede recuperar todo y siempre hay nuevas oportunidades, hay una cosa que nunca van a recuperar, que es el tiempo perdido, las oportunidades, un tiempo perdido es una oportunidad pasada, si no compran el café lájelo ahora, y empiecen a ser distribuidores, se van a arrepentir después, créanme, porque va a llegar el momento en que va a haber tantos distribuidores que tenemos que cerrar la lista, y vamos a decir, hay 300 personas vendiendo el café lájelo en, no sé, en Querétaro, no, pues ya no puede haber más, ya son muchos, ya se van a hacer competencia entre ellos, y tenemos que cerrar ya la lista, si siguen esperando, a ver para cuándo, cuando me paguen la renta, cuando yo pague, cuando sea el día de nada, no pongan excusas, apónganse al del café lájelo, ya no pierdan tiempo, ganen dinero, así es, bien amigos, pues por hoy es todo, gracias por vernos aquí cada viernes a las 4 de la tarde, si se quiere ganar un colágeno sabor cappuccino, váyase a Facebook y este mismo video, etiquete a una persona, comparta el video, y pues nos vemos el próximo viernes a las 4.